Más de 5.000 personas se reunieron en un gran show para cerrar la Semana Nerudiana de Maipú, que entre sus diversas actividades tuvo cine, teatro, exposiciones, conversatorios y una caldillada a las afueras del Teatro Municipal. Cerca de las 20 horas se presentó el grupo Revelación de Maipú, Natural Matiz, quienes fueron los encargados de telonear a los jaibas y quienes con su música encantaron al público asistente. Queríamos mostrar nuestra música a toda la gente y encuentro que hoy día fue la instancia precisa para hacerlo. Fue un honor y agradecemos también toda la invitación y el apoyo de Maipú, de la Municipalidad también. Una hora más tarde y cuando ya se sentía la impaciencia del público, subieron al escenario los jaibas, quienes rememoraron su álbum Alturas de Machu Picchu en honor a Neruda y además deleitaron a los maipusinos con sus emblemáticos temas. Lo mejor, lo mejor, sí, me gustan, siempre crecí con esta música. Muy genial, muy lindo, estoy súper emocionada que lo hayan traído a Maipú, sí, sí, lo hemos disfrutado mucho. Es increíble la cantidad de gente, el evento mismo, el escenario muy bueno, estamos súper contentos. Mucha gente, pero muchísima, y el entusiasmo continuo de esos públicos que van aplaudiendo como las partes musicales, me encanta. Nunca nos hayan recibido tan bien, así que un beso para todos, gracias por el cariño y por la cercanía. Una noche redonda donde el arte fue la principal protagonista, demostrando así que una ciudad que crece con orgullo se cimenta no solo en las obras, sino que también en el cultivar de la cultura en su gente.